Monitoreo de controles operacionales El monitoreo de controles operacionales es una fase crucial en la gestión de riesgos y en el mantenimiento de la productividad y la competitividad de cualquier organización. Es un proceso continuo que implica supervisar y revisar la eficacia de los controles operativos implementados para garantizar que siguen siendo relevantes, eficaces y alineados con los objetivos estratégicos de la organización. En el sector de la vigilancia y seguridad, este monitoreo es particularmente esencial dado el impacto directo que los riesgos pueden tener en la integridad de las personas, los bienes y las operaciones de la empresa. El monitoreo de los controles operacionales puede implicar los siguientes aspectos. Supervisión constante Los controles operativos deben ser monitoreados de forma regular para identificar cualquier cambio o variación en su rendimiento. Esto puede incluir la observación directa, la revisión de los informes de rendimiento, la realización de inspecciones y auditorías, y el uso de tecnología de monitoreo. Evaluación de eficacia Cada control operacional debe ser evaluado para determinar si está funcionando según lo previsto y si es eficaz para mitigar los riesgos identificados. Esta evaluación puede basarse en los resultados de la supervisión constante, así como en análisis más detallados y evaluaciones periódicas. Detección de desviaciones El monitoreo también implica la detección de cualquier desviación del rendimiento esperado de los controles. Esto puede indicar problemas con el control en sí, cambios en el entorno operacional, o nuevos riesgos que no fueron considerados inicialmente. Retroalimentación y ajuste Los resultados del monitoreo deben utilizarse para proporcionar retroalimentación y realizar ajustes en los controles operacionales. Esto puede indicar la modificación de los controles existentes, la implementación de nuevos controles, o la eliminación de controles que ya no son necesarios o eficaces. Documentación y comunicación Los resultados del monitoreo y cualquier acción tomada como resultado deben ser documentados y comunicados a todas las partes relevantes. Esto puede indicar la actualización de las políticas y procedimientos, la formación de los empleados, y la comunicación de los cambios a los stakeholders. Importancia del establecimiento de indicadores de desempeño para los controles operacionales Los indicadores de desempeño son herramientas clave para monitorear el éxito de los controles operacionales implementados. Estos indicadores permiten medir y evaluar el nivel de cumplimiento de los objetivos y metas establecidos. Los indicadores de desempeño deben ser claros, medibles y relevantes para los procesos críticos y los riesgos asociados. Uso de tecnologías y herramientas de monitoreo Para monitorear eficientemente los controles operacionales, es fundamental aprovechar las tecnologías y herramientas disponibles. El uso de sistemas de información, software de gestión de riesgos y herramientas analíticas puede ayudar a recopilar, analizar y comunicar información sobre el desempeño de los controles. Estas tecnologías permiten a las organizaciones identificar rápidamente áreas de mejora y tomar decisiones informadas. Procedimientos para el seguimiento y medición del desempeño de los controles operacionales El seguimiento y la medición del desempeño de los controles operacionales implican la recopilación y análisis de datos sobre los indicadores de desempeño establecidos. Esto puede incluir la realización de auditorías internas y externas, la evaluación de los resultados y la identificación de áreas de mejora. Además, es crucial documentar y comunicar los hallazgos y resultados del seguimiento y medición a las partes interesadas pertinentes. Revisión periódica del desempeño de los controles operacionales La revisión periódica del desempeño de los controles operacionales es un componente esencial del monitoreo, como menciona ISO 31000. Esto implica evaluar regularmente el éxito de los controles en la mitigación de riesgos y la consecución de los objetivos establecidos. La revisión periódica permite a las organizaciones identificar cambios en el entorno operativo y ajustar sus controles y procesos en consecuencia. También promueve la mejora continua y garantiza que los controles operacionales sigan siendo efectivos y relevantes a lo largo del tiempo. El monitoreo de los controles operacionales es un proceso de revisión y ajuste continuo que ayuda a las organizaciones a gestionar eficazmente los riesgos y a mantener la eficiencia y la productividad de sus operaciones. En el sector de la vigilancia y seguridad, un monitoreo eficaz de los controles operacionales puede ser la clave para prevenir incidentes y garantizar la seguridad de las personas y los bienes. Una producción de Gingers Game Plus Edge Consultants LLC para la Asociación Colombiana de Academias de Seguridad Privada ACCEP, en el marco de la convocatoria de G001-2023 del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.